¿Cuál es el esfuerzo que hicimos hoy? Nos hicieron caer en una equivocación, un despeje que le pegó en la mano a un compañero de nosotros y ahí el penal, pero creo que el partido fue bonito, fue bueno y nada, seguimos haciendo la localidad fuerte, obviamente queríamos ganar, no fue así pero bueno, tampoco perdemos y vamos a seguir obviamente buscando la victoria que es siempre lo que queremos nosotros. ¿Y precisamente eso de haber jugado bastante tiempo, bastante partido con un jugador de menos hace que el resultado no sea tan negativo? O sea, es en casa pero al final jugar con uno menos contra un equipo con vereano también es complicado. Sí, pues obviamente los esfuerzos son pues mucho mayores, con un equipo con vereano que tiene jugadores de tanta calidad se torna un poco más complicado, la idea era estar ahí bien parados y buscar en algún otro ataque pues meterles el segundo gol, creo que ahí tuvimos una oportunidad para concretar el 2-0, pero no fue así y pues nada, rescatar nuevamente el esfuerzo de los compañeros que no es difícil jugar con 10 y obviamente con Herediano pues que tiene como te dije buenos jugadores que son un buen equipo pues aún se vuelve más difícil. Y por último Kevin, ¿cómo sientes el equipo con lo que ha pasado en los últimos partidos, lo que se viene? ¿Cómo han manejado todo el tema también de disputar varias competencias? Pues bien, obviamente estamos dolidos por haber quedado eliminados pues en la fase del torneo de Copa, eso nos dolió, queríamos seguir buscando el campeonato, Cartago tiene varios campeonatos de ser campeón de Copa y bueno, no fue así, entonces hoy teníamos una oportunidad, una revancha para lavarnos la cara, para sacar los 3 puntos que sabíamos que era importante para seguir luchando en los puestos de arriba, pero nada, bueno, ahora vamos a enfrentar a la Juelense, también lo vamos a enfrentar en Copa Centroamericana, entonces bueno, vamos a ir a tratar de luchar y ya empezar ahí a frontearnos con ellos para ver cómo vamos a estar para enfrentar la Copa Centroamericana que obviamente pues para nosotros, para la institución y obviamente para la afición es muy importante seguir avanzando en ese campeonato.